El libro del profeta Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por el mejor de los pueblos Proclamen, alaben y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al grupo de los sobrevivientes de Israel He aquí que yo los hago volver del país del norte Y los congrego desde los confines de la tierra Entre ellos vienen el ciego y el cojo La mujer encinta y la que acaba de dar a luz Retorna una gran multitud Vienen llorando Pero yo los consolaré y los guiaré Los llevaré a torrentes de agua Por un camino llano en el que no tropezarán Porque yo soy para Israel un padre Y Efraín es mi primogénito Cuando el Señor cambió la suerte de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de Cantares El Señor ha estado grande Con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre Cantares El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres Al ir, iba llorando, llevando la semilla Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Y estamos alegres De la Carta a los Hebreos Hermanos Todos somos sacerdotes Un hombre escogido entre los hombres Y está constituido Para intervenir en favor de ellos Ante Dios Para ofrecer dones y sacrificios Por los pecados Él puede comprender a los ignorantes Y extraviados Ya que Él mismo Está envuelto en debilidades Por eso Así como debe ofrecer sacrificios Por los pecados del pueblo Debe ofrecerlos también Por los suyos propios Nadie puede apropiarse ese honor Sino sólo aquel que es llamado por Dios Como lo fue Aarón De igual manera Cristo no se confirió a sí mismo La dignidad de sumo sacerdote Se la otorgó Quien le había dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy O como dice otro pasaje de la Escritura Tú eres sacerdote eterno Como Melquisedec Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Al salir él de Jericó Con sus discípulos Y una gran multitud El hijo de Timeo Bartimeo el Ciego Estaba sentado junto al camino Pidiendo limosna Cuando se enteró De que pasaba Jesús el Nazareno Comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David Ten compasión de mí Y muchos le reprendían Para que callase Pero él gritaba mucho más Hijo de David Ten compasión de mí Se detuvo Jesús y dijo Llamadle Llaman al Ciego Y le dicen Ánimo Levántate Que te llama Él Arrojando su manto Dio un salto Y vino hacia Jesús Y Jesús Dirigiéndose a él Le preguntó ¿Qué quieres que te haga? El Ciego le respondió Raponí Que vea Y Jesús le dijo Ve Tu fe te ha salvado Al instante Recobró la vista Y le seguía Por el camino Del Ciego